Estamos en comunicación telefónica con Juan Francisco Martínez, Subsecretario de Movilidad Urbana del Municipio. ¿Qué tal, Juan Francisco? Buen día. Florencia García Marín le habla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, buen día, buen año. Gracias por esta comunicación. Nos parece una noticia muy importante, por eso estamos en comunicación con usted para poder ampliar esta información y que la gente pueda conocer un poco más de esta noticia. Sí, bueno, te cuento un poco. Nosotros, durante todo el año pasado, estuvimos haciendo un análisis de las ubicaciones de las paradas de colectivos. Empezamos a trabajar en los sectores del casco urbano, en lo que son avenidas diagonales, que es donde más ascensos hay. Y, bueno, sobre esas 700 paradas analizadas, bueno, llegamos a la conclusión de que podíamos llegar a optimizar y ganar tiempos de viaje, reubicando algunas paradas. Hoy en día muchas de ellas se encuentran una muy cercana de la otra. Hay situaciones en las cuales el colectivo para en una cuadra y para en la siguiente. Y, bueno, teniendo en cuenta eso, fue que nos pusimos a estudiar el tema. En este caso, como te decía, empezamos por este sector de diagonales y avenidas en el casco, en donde básicamente se va a reubicar, teniendo en cuenta criterios de cantidad de ascensos por paradas, la distancia entre una y otra. Y, bueno, en ese sentido decidimos empezar a implementarlo. Esto se está empezando a comunicar desde el lunes pasado y la implementación sería a partir de febrero. En el tema de los usuarios no van a tener ningún inconveniente, no hay ningún tipo de cambio de recorrido del colectivo por ahora. Lo único que va a haber es que en el caso de que se trate de una parada que se va a modificar la ubicación, va a estar señalizado y le va a dar la información de dónde lo va a tener que tomar el colectivo a partir del primero de febrero. O sea, puede decirle en la próxima cuadra o en la cuadra anterior, eso va a estar explicado en el caso de que esa parada vaya a modificarse. Bien, ¿esto va a ser de manera paulatina o a partir del febrero ya estarían todas las modificaciones realizadas? No, nosotros tenemos, la verdad que tenemos, aparte de esto, que estamos estudiando el resto del casco urbano y estamos empezando un análisis en lo que es toda la periferia. Esta primera etapa se va a implementar de manera ya, como te decía, ya se está implementando. A ver, hola. Se nos entrecorta un poquito la llamada. Si usted puede, Juana, acercarse a algún lugar, a alguna ventana, porque lo último que dijo lo perdimos. Sí, ¿ahí me escuchás? Sí, gracias, muy amable. Sí, no, por favor. No, te decía que esta primera etapa de análisis de 700 paradas, lo que nosotros llamamos la primera etapa, y si esto se va a implementar íntegramente a partir de febrero, bueno, ya con la comunicación previa actualmente, que por supuesto va a seguir estando indicada en la parada. Claro. ¿En qué zonas podemos decir que, por ejemplo, o claro, ustedes estarían abarcando lo que es el centro y alejándonos también un poco más del centro? En realidad esta primera etapa es en un casco urbano, en avenidas y diagonales, en un lugar importante, Plasitalia, en donde hay muchas paradas, y nosotros tenemos detectado que es el lugar en donde el transporte público tiene la mayor cantidad de accidentes. Entonces ese fue uno de los motivos por los cuales decidimos que las paradas retirarlas de la plaza. Y bueno, en definitiva, ese es uno de los que tiene más importante, buscar mayor seguridad y, bueno, y por supuesto los mejores tiempos de viaje. En el análisis previo que han realizado, porque han estudiado las calles, las diagonales, las paradas, ¿se realizó alguna encuesta a la gente? Sí, porque nosotros en realidad lo que fuimos, digamos, relevando fueron las ubicaciones. En los casos puntuales, en donde había mayor demanda, se hizo, digamos, se hizo una encuesta en el sector, en la parada, yendo a la parada, y, bueno, consultándole a la gente qué parada usa, si utiliza esto, utiliza la siguiente, y qué pensaría en el caso de que tengan que caminar 50 metros más, por ejemplo, para tomar una parada, pero eso mejoraría en los tiempos de viaje, porque habría mucho menos detención del transporte. Exactamente. En relación a esto, ¿no?, este plan de implementación, que va a tener su primera etapa a partir del mes de febrero, ¿qué otras cosas también tienen prevista? Porque sabemos que el tema de la urbanización, el tema de las calles, el tema de la doble fila, ¿no?, son temas que generan mucha controversia en la ciudad de La Plata. Exactamente. ¿Cómo piensan seguir trabajando esto? Nosotros estamos, por un lado, lo que es el transporte público, estamos tratando de implementar este tipo de medidas, también estamos implementando unos carriles exclusivos en la avenida 44, en el acceso a la ciudad, que en febrero se van a finalizar, si Dios quiere. Sí. Y, bueno, nosotros vamos en ese sentido desde la infraestructura de lo que es el transporte público. Mientras tanto, vamos trabajando en paralelo para un futuro contrato de concesión, pueda contemplar un montón de situaciones que hoy el contrato no lo prevé, como poder agregar unidades de transporte de acuerdo a la demanda que vaya creciendo. Eso, por un lado. Y, bueno, digamos, el otro que me consultaba, por supuesto, cualquier medida que uno toma tiene que ir de la mano del control. O sea, lo que es el estacionamiento en doble fila y todas esas situaciones hacen que, por supuesto, se traslade no solo a los usuarios de autos, sino a los usuarios de transporte público. Claro. ¿Tienen previsto poder agregar más agentes en relación a este tipo de controles? Sí, mirá, el sector donde trabajo yo lo que tenemos son inspectores de transporte público que específicamente se encargan del transporte público. Luego los controles, el control del tránsito lo llevan a cabo en la Secretaría de Conviviencia y Control Ciudadano. Por supuesto que estamos con ellos trabajando en equipo buscando optimizar esto. Ellos este año están reforzando a la Secretaría en ese sentido porque justamente el objetivo relacionado con el Código de Convivencia es ese, justamente, y uno de los puntos más importantes es poder hacer controles de tránsito más exhaustivos. Y en relación, por ejemplo, a un sector que también lo utiliza mucho hablando del tránsito, hay muchas personas que van en bicicleta, ¿no? Y también han solicitado la creación de más espacios para ellos, las llamadas bicisentas. ¿Ustedes tienen, se tiene previsto dentro de los proyectos esto? Sí, sí. Nosotros ya tenemos un proyecto de ciclovías para una primera etapa dentro del casco de la ciudad. Sí. Eso lo tenemos, lo hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Transporte y Nación y independientemente de eso, nosotros hemos empezado con la implementación de algunos sectores, como puede ser la bicicenda en la diagonal 73 entre Plaza Roche y Plaza Moreno. Tenemos la ciclovía en la zona del cementerio, se agregó una ciclovía en la obra de la Avenida 7 que se está ejecutando, y también en la 137 hay 7 kilómetros de ciclovía que se agregaron y que eran pedidas por grupos de ciclistas desde el inicio de gestión. Nosotros creemos que el transporte saludable en bicicleta hay que plantearlo como una alternativa real de transporte, así que vamos en camino de generar esa infraestructura. Claro, porque aparte agiliza mucho más el transporte, es muy saludable, y bueno, uno sabe que cuando va en bicicleta no tiene la misma protección que cuando uno va en un vehículo, no en un auto, así que qué importante que se puedan crear estas vías para contener justamente a los ciclistas. Sí, por supuesto, justamente nosotros el objetivo es ese, nosotros mejorando el transporte público sabemos que va a llevar un tiempo que la gente entienda y vea realmente una situación en la cual opte por este transporte y deje el auto, y lo mismo con la bicicleta, o sea, siempre generando los lugares, los espacios, para que sea seguro, que no compartan el tránsito con vehículos de otro porte que generen situaciones de peligro. Exactamente, bueno, y se me viene a la mente antes de cerrar esto, porque en algún momento uno ha escuchado quizá algún reclamo o también presentación de algún proyecto en busca de la integración para todos, aquellos que también cuentan con otro tipo de capacidades o capacidades diferentes, ¿no? El respeto de las rampas que a veces están obstruidas, y en algún momento también se habló de, en las paradas justamente de colectivo, poder tener el sistema Braille para aquellas personas que no son videntes. Digo, qué importante poder siempre trabajar en pos de la integración de todos, de que todos podamos salir a la calle y podamos tener las herramientas necesarias para transitar de una manera normal, de una manera fluida. Sí, sí, por supuesto. Nosotros hemos presentado un proyecto que hemos desarrollado en conjunto con la Asociación Braille en la Ciudad de La Plata, que justamente lo que busca es eso, tener información en las paradas de colectivos respecto de las líneas que utilizan, los destinos, bueno, y toda esa información, y también hemos trabajado en conjunto con ellos para ver la forma de implementar los nomencladores de calle y que también sean utilizados por gente no vidente, hablando específicamente de este tema. Esos dos proyectos ya los tenemos presentados y, bueno, son proyectos que no son de un alto costo y que la verdad que generan un beneficio muy alto. Bueno, ojalá que puedan implementarse a la brevedad pensando en toda la sociedad, una sociedad integrada. Muchísimas gracias por esta comunicación. Seguimos en contacto. Bueno, gracias, Florencia. Estábamos hablando con Juan Francisco Martínez, él es subsecretario de Movilidad Urbana del...